Entonces, estamos esta tarde colaborando con nuestras colegas invitadas quienes han venido a visitarnos aquí en la estación de KBBF y tenemos a la señorita Serena Cabrera, a quien está con nosotros el día de hoy. Y también tenemos a Magaly Tellez y también tenemos a la señorita Lupe Navarro. Y bienvenidas al programa. So thank you all for taking the time and being here. We have Serena Cabrera, we have Magaly Tellez, and we have Lupe Navarro. And for those of you who are working on Zoom with me, for whatever reason, my camera just went out, so I apologize. Entonces, vamos a empezar. Serena, welcome to the show. Tell us a little bit about this upcoming event, the Latino Family Summit over at Sonoma State. Entonces, Serena, si podemos empezar contigo para que nos des un poco de información acerca de la conferencia anual que han estado haciendo ustedes, que es la Conferencia de Familias Latino-Latina-Latina. Yes. Hello, everyone. Like Rafael said, my name is Serena Cabrera. I am a graduating senior from Sonoma State University, as well as president of Lambda Theta New Sorority Incorporated and the lead for the Latino Family Educational Summit. This event has been our annual philanthropy event since 2003. And it's basically a one-day event where we bring middle schoolers, high schoolers, and parents to Sonoma State University completely free. And we give different workshops. This year, we're focusing on mental wellness, financial literacy, and just overall, like, promoting cultural empowerment and higher education for everyone during these workshops tracks. So this is a completely free event. We do have a carnival for the elementary school students. We will be collaborating with New Alpha Kappa Fraternity Incorporated, where they'll be doing their philanthropy event, which is NACLAN, and it's a carnival. So this event is just overall for families, for Latino families to learn about higher education, to get on a college campus, and completely free. We also have a resource fair at the end of the day, and free food, and just overall, Sonoma County resources will be presented there as well. Thank you for that. No estoy seguro quién va a traducir a español. Dale, Lupe. Dale, Lupe. Muy buenas tardes para todos los que nos acompañan el día de hoy. De nuevo, mi nombre es Lupe Navarro y estamos aquí para invitarlos a que participen en el evento que se llama Latino Family Education Summit, que será el sábado 15 de abril, entre las horas de 9 a.m. y 3 p.m. No voy a recordar todo lo que acaba de mencionar Serena, so brevemente les queremos comunicar que este evento es un evento para la familia. Yo también, como Serena, soy parte de LAMBRA Data New Sorority Incorporated, una organización que es parte de la comunidad en el colegio de Sonoma State University. El evento se enfocará en tres diferentes secciones. Tenemos talleres para jóvenes, diferentes talleres que se enfocan ya sea en educación. También tenemos talleres en financial aid. También tenemos programas para los niños. Un carnaval que será puesto por una organización, New Alpha Kappa, también dentro del colegio de Sonoma State University. Y también tenemos, importantemente, talleres para nuestros padres, para también informarlos sobre Sonoma State, colegio y información en general. Algo que se me olvidó, Magali. Este, pues, podemos centrarle, Rafael, si quieres, un poco al historial de cómo empezó este programa. Pero lo más importante ese día es que queremos que los padres y los jóvenes sepan que tienen muchísimas opciones cuando tiene que ver con universidades, con ir al colegio. Y aparte que hay para las familias muchísimos recursos en el condado de Sonoma. Y queremos darles la oportunidad de conectarse. Y también sabemos que para muchos de los estudiantes que van a ser los primeros en su familia que van a ir a la universidad, tienen miles y miles de preguntas. Y queremos conectarlos con personas, profesionales, estudiantes, organizaciones que pueden darle esos recursos, que pueden ser ese, ¿cómo se dice? Ese bridge, ese puente para poder darles la información. Pero el día de veras es para la familia. Lo que es muy importante es que los talleres para los padres van a ser completamente en español. En español, invitamos a toda la gente que venga, pero los talleres para los padres son en español para que los padres se sientan bien haciendo preguntas en muchos formatos. Va a haber oportunidades de hacer preguntas en grupo grande, en grupos más pequeños, personalmente. Y para los estudiantes, una variedad de temas. Y también nosotros queremos saber para los años que vienen, cuáles son los temas que necesitamos tener. Una cosa que yo sé que para el futuro queremos tener ahí son más oportunidades para estudiantes que están interesados en carreras fuera de tal vez lo que ofrece el colegio. Por ejemplo, lo que serían los trades, ¿verdad? Eso es algo que queremos echarle muchas ganas para el año que viene. Definitivamente. Entonces, una de las cosas que es importante aquí es que las familias sepan, uno, hay muchas oportunidades, tengan o no tengan papeles. Dos, hay oportunidades para padres y madres de familia, tengan o no tengan papeles. Y tres, una vez más, como mencionaron ustedes, es súper importante. Hay muchas preguntas para nosotros, nosotras que somos migrantes o gente que nació en este país, pero es la primera en su familia que va a ir al colegio o la universidad. La presión en saber todas las respuestas para sus hermanos, hermanas, después, es una cosa muy difícil. Y ustedes han estado proveiendo esta información por varios años y ahorita hablaremos más acerca de ello, pero es importante de que si los servicios están ahí, de que la gente participe. Y so, it's really important, again, for a community to remember that there's a lot of information, whether individuals have legal status or not, whether their kids have legal status, whether the parents have legal status. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que sabemos es, hay muchos estudiantes, muchas estudiantes que son ciudadanos, ciudadanas de los Estados Unidos, pero tienen miedo a aplicar para FAFSA porque mamá o papá no tiene papeles, sin entender que eso no les afecta. Ahora, uno, ¿cuándo va a ser el evento otra vez? Dos, ¿a qué horas empieza? ¿a qué horas termina? Pero tres, ¿cómo se inscribe la gente para este evento? Y si os pudieres darles información sobre cuando el evento será, la edad y el tiempo, pero también si pudieras darles información sobre cómo hacer que las personas registradas. Gracias. So this event, the Latino Female Educational Summit, is on Saturday, April 15th from 8.30 to 3 p.m. We do start check-in and breakfast at 8 a.m. at San Diego State University. There will be parking attendants that will be giving the parking permits for free parking. And then to register, there is a link. We do have a couple of flyers. We have a digital flyer version. We have a print flyer version, as well as if you look up Sonoma State University Latino Female Educational Summit, there will be our flyer on their website as well. Y ahora en español, de nuevo el evento será el sábado, el 14. Este es el próximo sábado, 14 de abril, comenzando a las 8 y media a 3 de la tarde. Tendremos almuerzo comenzando a las 8 de la mañana. Este evento se llevará a cabo en la Universidad de Sonoma. Tenemos estacionamientos disponibles para este evento y estaremos pasando para la comunidad un boletín para que puedan poner en sus carros para que puedan parquearse gratis. Para registrarse para este evento, tenemos varios boletines que han sido repasados, tenemos un link, un enlace para registrarse por el sitio de la universidad. Si ustedes van a Google y ponen Latino Family Educational Summit, el enlace estará disponible donde ustedes pueden ir y registrarse. Pero queremos más que nada, si ustedes quizás no tienen el acceso a ese enlace o es un poco confuso, no se preocupen. A todos modos pueden presentarse. De nuevo tendremos estudiantes por todo el campus ese día dándoles información y dirección en dónde ir. Si ustedes solamente con que se presenten, entren por la universidad, por el lado donde está McDonald's, por esa entrada, si ustedes pueden entrar, que es la calle East Cotati. Si ustedes entran por ese lado, tendremos estudiantes dándoles información a dónde ir por todo el campus y dónde estacionarse, dónde registrarse. Entonces tendremos también dentro de la universidad la oportunidad de registrarse, porque para nosotros es muy importante poder colectar y reportar en el momento para tener suficiente almuerzo y desayuno para el evento. Pero más que nada, la importancia también de poder reportar el número de estudiantes que estuvieron allí presente para que la universidad siga apoyándonos con este evento. Definitivamente. Y esto, ¿hay algún cupo limitado? Vamos a decir 350 personas, 400 personas, porque quiero asegurarme que la gente sepa que no de pronto vayan a llegar y vayan a decir, oh no, ya tenemos 600 y es más de lo que planeamos. No sé si hay un cupo limitado antes de hacerle la otra pregunta acerca del historial de esta conferencia. Sí. Me parece que el salón que hemos reservado con la Universidad de Sonoma, la capacidad me parece que es 350. Sí, pero por todo el programa sí se puede acomodar unas 400, 500 personas entre todos los talleres que van a pasar y entre el área para los niños pequeños, sí se puede 500 personas, incluyendo los niños chicos. Pero si no se registran y no sabemos si van a estar o no estar, es probable que no tengan lo suficiente comida. Ese sería el único detalle y problema si no se registran. Exactamente. Entonces, para ustedes que ya saben o al rato van a ver el video por YouTube, ahí en la descripción del video voy a poner la liga directa para que puedan inscribirse y a sus familiares. También lo vamos a compartir en DACA, Sonoma County, en Facebook y en otros lugares para que ustedes como padres, madres de familia inscriban a todas las familias y van a participar. Y de esa manera nuestras colegas sepan que va a haber suficiente comida y actividades para toda la familia. Ahora, ¿cuántos años ya tienen haciendo esto? Porque es importante que la comunidad sepa esta no es su primera vez. Yo he participado varias veces en esta conferencia, proveyendo información, pero ¿cuántos años ya tienen ustedes haciendo esto? How long have you been doing this conference? I know I participated myself multiple times, but it's important for people to understand this is not your first time doing this. This is your first time after the pandemic, probably, but you've been doing this for a long time. So, Serena, if you want me to jump in. So, tenemos, como dijo Serena, desde el año 2002, que empezamos una versión de este programa que inicialmente la versión incluía, se llamaba Latina Youth Leadership Conference. Y esa versión era incluir a nuestros estudiantes latinas de la comunidad. Pero cuando, entonces tenemos desde ese tiempo, pero en el año 2008, cuando Lupe y yo empezamos a trabajar ahí en la Universidad de Sonoma State, como hourly specialist y reclutoras, dijimos, hay que hacer un programa que incluye toda la familia. Porque como nosotros sabemos, porque como nosotros sabemos, a veces es súper difícil cuando uno es el primero en su familia o vive poquito lejos de que los papás tengan esa confianza de dejar a ir a sus hijos a vivir lejos o vivir en los dormitorios. Entonces dijimos, hay que poner un programa donde todas las preguntas que nosotros tuvimos que navegar solos, solas. Entonces, hay que hacer algo para darles respuestas y usar los recursos que hay aquí, usar todos los expertos que tenemos en la universidad. Y en ese tiempo todavía no empezaba DACA. Entonces, queríamos también traer a personas que nos podían hablar sobre cuáles son las opciones. Tal vez en ese tiempo no, si el sistema de California no nos ayudaba con eso, pues hay escuelas privadas, hay universidades privadas que pueden ayudar a los estudiantes con becas más grandes. Y también hablar de las becas que están disponibles. Entonces, en el 2008 es cuando de veras usamos todos los recursos. La universidad nos apoyó. El sistema de CSU, California State University System, nos apoyó con un dinero. Y también unas organizaciones, nuestras organizaciones locales que nos apoyaron en la feria de recursos. So, Lupe, no sé si quieres agregar algo. No, I think you did. I think se lo paso a Serena para que lo haga en inglés mejor. Yes, so I could just touch on a little bit of what Magali had just mentioned. But, so my chapter of Lambda Theater News Word Incorporated, which Magali here and Lupe are one of my founding, or two of my founding sisters of our chapter at Sonoma State University. And my chapter was established in 2002. And on a national level, our organization does these conferences called Latina Youth Leadership Conference. And as my chapter was established, my founding sisters did this conference at Sonoma State and come to realize that the high school women are the high school Latinas. Their parents wanted to come with them as chaperones, but my sisters did not want them to kind of stand around and not have things to do with them. So, that's eventually how our LYLC, or Latino Youth Leadership Conference, turned into Latino Family Summit. And then come to 2019, it turned into the Latino Family Educational Summit. So, we wanted to focus more on the educational side and also just bring the whole family into this conference and to make sure to provide an environment to just eliminate all barriers that were present for any of these families. To be able to just get on campus, to be able to just get on campus, a college campus, and just get exposure to higher education and different workshops from not only our organization, but also outside of like Sonoma County resources. And then Magali and Lupe, if you wanted to add anything that I had missed. No, lo único que me gustaría agregar es de que, por qué y la importancia de este evento para nosotras. En ese entonces, cuando Magali y yo comenzamos como estudiantes en la Universidad de Sonoma, el porcentaje de diversidad en esa universidad era menos de 10%. Para nosotros era importante para podernos sentir y estar en un lugar donde tenemos otras perspectivas y estudiantes que tenemos en común, el crecer la diversidad en esa universidad. Entonces, para nosotros era importante para poder ser estudiantes en esa universidad. Y que en realidad, aunque hay barreras, que hay maneras de sobrevivir, sobrepasar esas barreras para poder ser estudiantes en una universidad. Eso era para nosotros importante, educar las familias, ya que nosotros tuvimos la oportunidad de poder estar allí como estudiantes. Y luego después de recibirnos como estudiantes y luego tener la profesión de trabajar para la universidad, que nos entonces daba la oportunidad de crear estos espacios para invitar familias a que estén con nosotros en la universidad y aprender más sobre qué son las barreras y cómo sobrepasar esas barreras. Y para la comunidad latino-latina-latinex, una de las cosas muy importantes es que no es simplemente el estudiante o la estudiante que va a la universidad o el colegio, pero es la familia la cual va al colegio. Sea porque están pagando por los estudios, sea porque cuando el estudiante se quiere salir y dice, no mamá, ya me voy a la casa porque aquí es muy difícil, o llaman llorando, o no hay suficientes fondos, o lo que sea. Y es interesante porque muchos, muchas estudiantes dicen, no sé si voy a ir a la graduación. La graduación no es nada más tuya, les digo. La graduación es de la familia. Y aunque no quieras estar ahí, vas ahí para agradecerle a tu familia porque no una persona se graduó, pero todas estas personas se graduaron en una forma simbólica. Y ahí es porque a veces, como hemos visto en la internet, a veces que va la muchacha después de graduarse o se viste con su gorrito y todo lo demás y va y se lo pone a mamá y le pone el resto de las cosas, le toman fotos y todo ese tipo de cosas porque es un evento familiar, pero eso significa que toda la familia debe de aprender acerca de cómo funciona el sistema educacional. Porque la otra cosa que vemos frecuentemente es, ¿cómo que no te has graduado? Allá Mónica dice que ya su hija ya se graduó y que está agarrando un montón de dinero y la mitad de la historia puede ser una mentira, pero es acerca, pues ahora me voy a sentir mal porque la hija de la señora Mónica ya está allá y yo aquí me va a tomar otros tres años más porque mis padres no entienden la diferencia entre un título carrera corta que le llamamos a una maestría posiblemente. Entonces, estas son las cosas, los beneficios yo diría de una conferencia tan importante como la que ustedes han estado ofreciendo por ya mucho tiempo allá en Sonoma State University. Entonces, se le invita a la comunidad de que se presenten, no este sábado, pero el 14 de abril una vez más y es súper importante y ahorita van a corregirme si dije algo incorrecto, pero es súper importante de que se inscriban. Entonces, vamos a compartir las ligas de inscripción en diferentes lugares. Queremos que se inscriban porque es importante de que haya suficiente comida, suficientes actividades, suficientes salones para las presentaciones y todo lo demás. Entonces, se le invita a la comunidad de que una vez más escuchen a nuestras invitadas aquí y participen en este evento que va a ser el 15 de abril. Estoy viendo aquí mis notas. Es el 15 de abril. Hacen sus impuestos y se echan a correr a esta cosa para sacar ese estrés de que tuvieron que hacer los impuestos que eran en esos días. Entonces, una vez más, mis colegas están aquí, Lupe Navarro, Magali Tellez y Serena Cabrera, quienes están aquí para invitarles personalmente a que vayan a este evento, aprendan. Y una vez más, es para toda la familia. Y así, si pudieras nos proporcionar una vez más el día, el tiempo, la locación y cómo se registrar para que las familias puedan hacerlo. Y para las familias donde la mamá o el papá dicen, pero yo no sé cómo usar la computadora. Para eso tiene sus hijos. Para eso tiene sus hijas. Con el tiempo, usted puede ir a tomar una clase cómo usar la computadora, pero para eso tienen sus hijos y sus hijas. Ellos, ellas saben. Díganles que le busquen la información que le van a dar las señoritas en unos segundos. Entonces, Lupe, Magali, Serena, si nos pueden proveer una vez más para que si la gente ya ahorita agarró su papel y lápiz, si nos pueden dar la información una vez más, cuándo, dónde y cómo se inscriben. So, the Latino Family Educational Summit is Saturday, April 15th from 8.30 a.m. to 3.00 p.m. And check-in and breakfast does start at 8.00 a.m. As well as you can register when you search up Sonoma State University and Latino Family Educational Summit in one line. It takes you to the admissions website for Sonoma State and it has the register link there. Ahora, en español, de nuevo, el evento es el sábado 15 de abril a las ocho y media de la mañana hasta las tres de la tarde, pero estaremos disponible comenzando a las ocho de la mañana. Para registrarse, hay un enlace donde ustedes pueden buscarlo por las páginas en Facebook o también pueden ir a Google y inscribir Sonoma State University Latino Family Educational Summit y si ocupan ayuda, por favor, despidan a sus hijos que les ayuden a registrarse. Definitivamente. ¿Ya se decidió qué van a servir de comida? Tal vez eso va a mover más gente porque a otra conferencia recientemente hubo champurrado y pan dulce. No estoy seguro qué es lo que van a proveer. Sí, vamos a tener pan dulce definitivamente y café y todo eso. Bueno, y unos burritos gracias a Sol Azteca. Muchísimas gracias a Frankie Limas de Sol Azteca que nos va a ayudar con la comida. Otra cosa que quería decir, todavía tenemos unos espacios para personas que tienen organizaciones sin fines de lucro. Si quieren ser parte de la feria de recursos, tenemos poquitas mesas disponibles y si gustan ponerse en contacto con nosotros también. Y va a haber varias, como les digo, varias organizaciones que tengan que ver con salud, que tengan que ver con varios recursos. Voy a estar yo ahí de parte de mi posición de Boys and Girls Club que estamos tratando de contratar a personas desde Petaluma a Cloverdale y muchísimas posiciones en Roseland. Entonces, si es parte de una organización y quiere una mesa para dar información, los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros para eso también. Aparte de la oportunidad de empleo, de diferentes recursos, también estaremos, estamos, las organizaciones, varias organizaciones están siendo sponsors del evento. Cada estudiante que se represente ese día va a recibir una aplicación para aplicar para una beca. También estaremos dando una beca para un estudiante que participe en Latino Family Educational Summit que se va a recibir de la universidad y que va a continuar en la Universidad de Sonoma State University. También habrá la oportunidad de recibir una beca para todo participante. Ok. Y ahí tienen esa información. Se nos acaba el tiempo, pero quiero agradecerle a Serena Cabrera, Lupe Navarro y Magali Tellez por tomarse el tiempo y venir a visitarnos aquí a Líderes del Futuro en KBBF 89.1 FM, Radio Cultura, Radio Comunidad. I want to thank Serena, Lupe y Magali for taking the time. And I do hope that your event will be a wonderful event. Again, we'll share the link in the description of the video, in the description of the podcast, and we'll share it in multiple locations on Facebook and Instagram. Thank you for taking the time and being with us. Gracias por tomar el tiempo y estar aquí con nosotros y nosotros. Thank you for having us.